... Los objetivos son claros, ¿no? Intentar pelear con cualquiera, cada uno de los partidos que vayamos a jugar, sea en casa, sea afuera, y donde tenemos que volver a repetir el ser los mejores es en cuanto al comportamiento dentro del campo, fuera... Yo creo que el año hablado en eso, el Leganés fue un equipo ejemplar y este año lo tenemos que volver a ser, la idea es esa y con esa humildad poder intentar pelear con cualquier equipo. Es pronto para decir todavía que esperamos, porque ha habido demasiados cambios en el equipo, tampoco conocemos a los rivales, porque al final hay demasiado movimiento de jugadores, entonces vamos a empezar, vamos a conocer también al resto de equipos y luego ya valoraremos y veremos a qué podemos aspirar. Yo creo que con paciencia, ¿no? Vamos a intentar demostrar lo que se mostró el año pasado, ¿no? De momento humildad, tranquilidad y sobre todo la permanencia, que es nuestro objetivo prioritario y ya luego vamos a ver si, como el año pasado, si tenemos un poco de fe y un poco de suerte, ¿por qué no mirar un poco más arriba? Trabajar, tener humildad, tener ambición, intentar jugar bien para que la gente que vaya a Butárquez o nos vea afuera se divierta y se siente identificada con el equipo y que todo el mundo pase un buen rato, sobre todo en Butárquez. Desde aquí lo que queremos es animar y sobre todo que la gente también vaya a hacer sus abonos, que eso es numeritos para el club y es numeritos para la ciudad y es bueno para todos. Es diferente, ¿no? Hemos ido dándole o que hemos querido darle una vuelta a todo lo que teníamos. Será difícil porque los jugadores que no están aquí han tenido un rendimiento increíblemente bueno, pero bueno, necesitábamos dar una vuelta, seguro que traen ilusión, tienen ganas, quieren crecer como futbolistas, que es el perfil de jugador que buscamos aquí en el Eganés. Hay un montón de equipos buenos y va a haber mucha competitividad como el año pasado, pero yo creo que el Eganés va a estar a la altura y lo vamos a demostrar. La categoría es casi todas primeras, todos los equipos son complicados y todos son muy difíciles. Hay un nivel muy alto y una exigencia muy grande. El patrimonio de una ciudad son sus vecinos y vecinas y en este momento el patrimonio que tiene el club desde luego son los aficionados y son los seguidores. Yo creo que sin ellos esto no sería posible. No, no es un nivel muy alto. ¡Claro! ¡Bailón, blablabla! ¡Bailón! ¡Bailón, blablabla! Gracias.